El tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícamelo a mí A cambio De mi vida entera O lo que me queda Y que ofrezco aquí Atiende Preferentemente A toda la gente Que te pide amor Pero el tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícamelo a mí Pero el tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícamelo a mí Lo intentas Si con dos minutos O si es uno solo Yo seré feliz Con tal De que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedícamelo a mí Entonces Cuando te reclame Y otra vez Y otra vez Te llame Volveré a decir Pero el tiempo Que te quede libre Si te es posible Si te es posible Dedícamelo a mí Lo intentas Si con dos minutos Si con dos minutos O si es uno solo Yo seré feliz Con tal De que vivamos juntos Lo mejor de lo mejor Dedícamelo a mí Y entonces Cuando te reclame Cuando te reclame Y otra vez Te llame Volveré a decir Pero el tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícamelo a mí Pero el tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícamelo a mí Ya no Que te quede libre Si te quede libre Que te quede libre ub films Y entonces Este es �� Una cruel No Indied Super Sab Disc Due gewal Def